Así ha quedado el sorteo, ¿vale? Se han quedado los grupos Os voy a dar mi pronóstico De cada uno de esos grupos Espera, que ya no estamos en directo en Onda Cero Yo creo que en el grupo 1 Van a pasar Liverpool y Napoli Pero es un grupo En el que tanto Ajax como Rangers Le van a dar mucha guerra al Napoli Pero los favoritos para mí son Liverpool y Napoli Pero Ajax y Rangers Nivel parejo al Napoli Nivel parejo Napoli aquí y Ajax y Rangers Un poquito por debajo En el grupo B Porto Atlético de Madrid Bayer Leverkusen y Brujas Yo diría Que van a pasar el Atlético de Madrid Y el Bayer Leverkusen Entre el Bayer Leverkusen Y el Porto y el Brujas Me quedaría con el Bayer Leverkusen En el grupo C Ese lo vamos a dejar para el final Grupo D Eintracht Tottenham Sporting de Portugal Y Marsella Yo creo que aquí van a pasar El Tottenham Sin duda Ufff Es que el Eintracht está muy El Eintracht está muy Muy capito y disminuido Ha perdido muchos jugadores importantes Aún así sigue siendo mejor equipo Que el Marsella Y que el Sporting Tottenham y Eintracht Tottenham y Eintracht Grupo E Milan, Chelsea, Salzburgo y Dinamo de Zagreb Bueno, yo aquí voy con el Chelsea Y con el Milan Salzburgo da la guerra Pero no como para pasar Grupo F Madrid, Leipzig, Shakhtar y Celtic Yo creo que este grupo está muy claro Que van a pasar el Madrid y el Leipzig El Shakhtar No le doy prácticamente ninguna opción Y el Celtic Muy poquitas De superar al Leipzig Grupo G Pasa el City seguro Y luego entre Sevilla Dortmund y Copenhague Voy a apostar por el Sevilla Hombre Voy a apostar por el Sevilla Grupo H Paris Saint-Germain Juventus Benfica y Maccabi Uff Aquí voy a dar una sorpresa Aquí voy a dar una sorpresa Pasan PSG y Benfica Una sorpresita aquí PSG y Benfica Y el grupo C Bayern, Barça, Inter y Victoria Pilsen Creo que pasan el Bayern y el Barça Bayern y Barça Bayern y Barça Esa sería mi apuesta Entonces serían Liverpool Napoli Atlético de Madrid Leverkusen Bayern Barça Tottenham Eintracht Chelsea Milan Real Madrid Leipzig City Sevilla Paris Saint-Germain Y Benfica Esas serían Mis apuestas Para los octavos de final Guardarme este clip Guardarme este clip Y luego al final de la fase de grupos Lo recuperamos Y vemos Y vemos a ver cuántos hemos acertado Cuántos no hemos acertado Si le ha cagado mucho Si le ha cagado poco Pero guardar el clip ¿Vale? Guardar el clip Y lo repasamos luego Desde que la Champions Se juega con el formato actual Que son ocho grupos De cuatro equipos Que esto empezó en la temporada 2003-2004 El grupo Del que ha salido Más veces Y además con diferencia El campeón Es el F De las 24 De las De las Diecinueve ediciones En seis Es decir Casi la tercera parte El campeón ha salido Del grupo F Que es el grupo Del Real Madrid Del grupo Que jamás ha salido El campeón Es el grupo G Que es donde está El City El Sevilla El Dortmund Y el Copenhague Insisto Esto es Esto es Desde que la Champions Tiene el formato actual De ocho grupos Del A al H ¿Vale? Para que estén todos equilibrados Porque en las primeras ediciones De la Champions Solo había cuatro grupos Incluso hubo algunas En las que solo había dos grupos Entonces el A y el B Se repiten mucho Pero para equilibrar Todos los grupos Empiezo a contar Desde 2004 Que es cuando tenemos ocho grupos Y desde 2004 Sobre un total De diecinueve ediciones El grupo F El grupo F Que es en el que está El Real Madrid Es el que más veces Ha ganado la Copa de Europa Seis veces El siguiente Que más veces ha ganado La Copa de Europa Es el grupo C En el que está El Barça Y el Bayern Tres veces Y luego El A La ha ganado dos veces El B La ha ganado dos veces El D La ha ganado dos veces El E la ha ganado dos veces El H la ha ganado dos veces Y el G nunca Como veis Está todo muy repartido Dos veces cada grupo Como es normal Dos veces cada grupo Como es normal Dos el A Dos el B Tres el C Un poquito más Dos 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 De repente el G ninguna Pero lo del F Lo del F Seis veces Triplicando a cualquiera De los otros Ojo eh Ojo Así que Equipos que han ganado Las Champions Desde el grupo F Me pregunta Donny Ramos No Quien me lo pregunta De Yellow Wall De Yellow Wall Bueno Los equipos que han ganado Las Champions Desde el grupo F Son el Porto En 2004 El Manchester United En 2008 El Inter En 2010 El Bayern En 2013 El Barça En 2015 Y el Real Madrid En 2017 Esos son los seis equipos Procedentes del grupo F Que han ganado La Copa de Europa Eh Desde el De la maldición del grupo G Podemos hablar De la maldición del grupo G Podemos hablar Porque efectivamente Nunca un equipo del grupo G Ha ganado Eh La Copa de Europa Eh Este es el twist que ha puesto el Bayern Eh Ahí con Con un Jugador De cada uno de los Equipos Del grupo Posiblemente de la muerte ¿No? Con Barça Bayern Inter Y el Victoria Pilsen Y Y bueno Que grupo ¿No? Dice Dice la cuenta Twitter del Bayern En español Que grupo Pues si es un Es un grupazo Es un Ancelotti Ha ganado el premio Al mejor Entrenador del año De la temporada 21-22 No hay mucha discusión ¿No? No hay mucho No hay mucho ganado Hombre estos premios son Estos premios son Ancel O sea Te elimina El PSG En octavos Y ya no hay premio ¿No? Pero Tiene mucho que ver también Con el resultado del equipo Al final Pero un equipo que ha ganado La Liga Y la Champions Es que no hay No hay mucha discusión Este es el tweet Del Leipzig Al Madrid Y lo ponen ahí Como un gigante ¿No? Y ellos ahí Hola Hola aquí Hola aquí estamos Vale Bonito Bonito el tweet Del Arbe Leipzig Muy bien Alexia Putellas Elegida Mejor jugadora De la temporada 21-22 En Europa Espérate Que se me ha activado Alexa Y Y Oh Sorpresa Karim Benzema Elegido Mejor jugador De la temporada En Europa No había mucha discusión Hombre Yo Echo de menos Un premio para Courtois No sé si ha habido premio Al mejor portero o no Pero echo de menos Un premio a Courtois Porque Joder Lo que hizo Courtois En la Champions Y en la Liga El año pasado Fue un escándalo Fue un escándalo Chip, chip, chip Él es Mr. Chip Chip, chip, chip Él es Mr. Chip Chip, chip, chip Él es Mr. Chip El estadista del fútbol